¡Vamos! ¡Todo el taxi! ¡Vento! ¡Muy bien! ¡Muy bien todo! ¡Muy bien todo! ¡Muy bien todo! ¡Vento! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Todo alto pie! ¡Alto pie! ¡Bien! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A ver cómo ha soltado que pueda vuelto a entrar! ¡Bien! ¡Muy bien todo! ¡Venga! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Dona! 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 ¡Crees tú que están muertos! ¡Venga! ¡Ahí! ¡Escuche! ¡A ver cómo lo vamos a matar! ¡Sórate! ¡Dona! ¡Sórate! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien todo! ¡Muy bien todo! ¡Muy bien todo! ¡Muy bien todo! ¡Muy bien todo!